Peggy 18 ¡Valientes! ¡Junto a Allon! ¡Ya! Así que se reduce a esto ¿Entonces qué es? ¿El fin? ¿O el comienzo? Tal vez Hablemos, hablemos He oído hablar de ti Coño, si a veces Morgan prima Pero sin un ojo Garra acechante Joder, sí que tenías energía, chaval Estás viejo ya, eh Pero tú Ganarás Eres joven y esplendorosa Estás en la flor de la vida Seguro que puedes ir y darle por culo al bicho ese de mierda Que se me ha olvidado el nombre ¿Quién? 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 Garra acechante Vamos, eres un acechador, claramente Me pides que cace en tu lugar Ese No Es que está mayor Sobrevivimos y prevalecemos hasta que fracasamos Sí Lo confieso Esto no es fácil para mí Por cualquier otra máquina moriría como he vivido Como un cazador Banuk Arma en ristra Orgulloso, ¿no? Pero el acechador no te gusta Pero Garra ya ha segado la vida de demasiados Añadir mi viejo cadáver a la pila no servirá de nada Es mejor vivir en un mundo sin garra Que morir mientras sigue dejando niños huérfanos Hijo de puta Vale, canción de Unmak Parece que tienes reputación Ser Banuk significa llevar tu cuerpo al enemigo ¿Era reputación o canción? Yo he dicho canción, pero creo que ponía reputación Pero si empecé a ejemplo de inventar todo Se te daba bien matar, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué talento! Que cuando Garra acechante reapareció El huérac vino a mí ¿Aún confías tanto en ti como parece que confía a tu huérac? Ya no Antes me temblaron las manos al sostener el arco La actualización que pusieron anteayer Vale, se supone que han arreglado el pelo de Aloy Pero yo, sinceramente Yo no veo arreglo A la vez veo movimiento donde no debería ir a ver Hacia atrás y ver tanta distancia Pero mirar adelante y ver un muro que se cierne Pero no te calles Sigue hablando Hay que decir que este hombre la barba la lleva bien puesta Está currada No es como la de nosotros Porque lo que llevo de juego, tío En serio, qué mal Quedan las barbas y los pelos Estuvimos muy cerca de acorralar a Garra Más de lo que nadie lo estuvo nunca ¿Quién es? Yo Y mi amigo ¿Qué amigo? Él era caudillo de mi huérac Un hábil cazador Cada pocos años Garra aparecía en un nuevo lugar Conozco a dos caudillos A los que envió a la pira funeraria Mi amigo fue el tercero ¿Y eso que te hizo la marca en la cara? Esta cacería Esperaba llevarla a cabo en su honor Va, cazaré por ti O queda otra Que esto es importante para ti ¿Seguro que quieres que otro acabe con esa máquina? Ya no soy rival para Garra acechante Si alguna vez lo fui Si le hago frente me matará No me cabe ninguna duda Estás viejo La sangre Banu que corre por mis venas Me empuja a hacerlo yo mismo Pero debo presenciar su derrota Es más importante ver cómo derrotan a la máquina Que dejarte matar por la máquina Lo comprendo Por todos los caídos ¡Por los caídos! ¡Vendetta! Susurran que ha establecido su hogar en el extremo nordeste del Tajo Buena cacería ¡Qué curioso, ¿no? Garra acechante Recado El venerable cazador Le ha pedido a Loy que cace a una máquina legendaria Garra acechante Y esto está a tomar por culo Mira, yo ya he estado aquí ¡Oh, qué suerte haber estado aquí antes! ¡Qué suerte! Porque aquí había una torre De estas chungas ¡Qué suerte haber estado aquí antes! Si no hubiera sido esto muy difícil Porque encima quiero recordar Que aquí también es donde estaban los Los pisoteadores Y todo el rollo He tenido suerte ¡Qué bien eso de explorar, eh! Me gusta Joder, ahí, tío Por lo cual, con un poco de suerte Sí Sí, aquí Sí, con un poco de suerte No estarán las máquinas O con un poco de mala suerte Me voy a tener que ¡Eh! Enfrentar a ellas Con la torre apagada Pero es curioso ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Cría que era un acechador ¿Eso no es un acechador? ¿Qué coño es eso? ¡Es un topo! ¡Es un topo! No me jodas Que es un topo ¡Buf! Es un puto topo Correcto, es un topo ¡Me cago en Dios! Esto no es una garra, hijo de puta Esto es un topo Ah, es verdad Que el cabrón se mete bajo tierra Buah, 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 buah Lluvia de piedras Lluvia de piedras A ver si sale Joder, que no le doy a nada, tío Qué cabrón Buah, 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 buah Creo que ya le han hecho soltar toda la chapa Creo Hay que darle en la panza al cabrón este Buah Qué cabrón Joder Muévete porque está el tío arrinconando Yo no sé por qué coño te tropiezas con todo, tía Hijo de puta Cuatro Cuatro ¡Suscríbete! ¡Toma, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¿No le he hecho nada? ¡Wow, wow, wow! ¡No huyas, puerco! ¡Te ha gustado, eh! ¡Qué cabrón! ¡A tomar por culo, desgraciado! ¡Wow, me he quedado una flecha, tío! ¡Ah, ah, ah! ¡Me he quedado una flecha! Sí, no, sí, sí, qué desgraciado Lo que no me dijo es que eras un topo, cabrón ¿Sabes? ¡Ya yo, ya yo! Ya he matado al topo Que no habías dicho que la garra acechadora esta Era un topo, cabrón No fue fácil Pero ese topo ya no hará daño a nadie más Ala, ya me he matado Perdona, pero ya... Soy cacique, ¿sabes? Soy cacique de Welak Por lo cual no soy forastera Ya soy de aquí Soy la cacique Es verdad que ahora somos cacique Vuelvo a ponerle el título de cacique Caudillo Te lo has ganado con creces Nuestros cazadores ya compiten con los otros güeras